El Ministerio Internacional Jesús es el Señor presenta Conferencia Hombres de Poder 2010 El viernes 5 y sábado 6 de marzo Hombres de todo el mundo están invitados a esta conferencia que los llevará a tomar su lugar en el ejército del reino de Dios Con los invitados especiales El pastor Mario Villa Y el apóstol Johan Gribravo Inscripciones abiertas visitando hombres.jesuseselseñorcentral.org o llamando al 478-297-0609 Conferencia Hombres de Poder 2010 Conquistando la tierra prometida